¡Suscríbete al canal! Te voy a responder a la última Sí, estoy satisfecho Porque hasta la mitad de la segunda parte Que hemos jugado bien Hemos tenido un partido controlado Apenas nos llegaron Y hemos tenido dos ocasiones clarísimas De Pedro y de Dorca Para matar el partido Después del cambio Después de cuando Abra Por causa de físico Tenía que salir y hemos cambiado un poquito Y sabemos que Ángel la semana pasada También estaba Más que Pregunta para este partido Que le faltaba eso Y no hemos tenido cambios que queríamos Hacer para poder Controlar el partido hasta el final Pero Si no hemos fallado unos fallos Más técnicos que los demás En los pases Y sobre todo primera parte Que hemos tenido opciones Para mejores salidas De que hemos hecho Podríamos hacer muchas cosas Pero este equipo No es por casualidad No lleva tantos puntos De casa Yo creo De los puntos que tiene Solo un punto es de fuera Todos son de casa Y tienen méritos suyos Y hoy hemos visto también Que es un equipo Que sabe a jugar Si le dejas que te aprieta bien Como siempre en este campo Con el apoyo del público Pero lo bonito de fútbol hoy Que los dos públicos Eran con sus equipos En un número Muy importante Y eso es bonito para el fútbol Y estoy satisfecho Y estoy contento Con esa importantísima victoria Rango, ¿qué tal? Buenas noches ¿Te ha dado la sensación De que en la segunda parte Se ha podido declinar La balanza Hacia el lado del Atlético O por lo menos Que ha podido empatar El Viva Atlético? Hombre, a ver Que nosotros estamos Tan superiores a todos Que no tiene que ligarnos A ninguna vez Para tirar a portería O no sé Pero tiene El contrario Tiene sus méritos Porque están entrenados Porque están en esa liga Que estamos nosotros Si tenían sus méritos Pero yo te dije Yo creo que la mayoría De eso Contesté en la primera pregunta Eso Siempre Cuando te deja el contrario Tanto puedes jugar Ya te dije que Semana pasada Hemos tenido problemas Con algunos jugadores Que no entrenaron Ya sabemos que Abra Que ha hecho muy buen partido Hoy Aguantó Cuando podría aguantar Le faltaba el ritmo Y si hemos tenido Los cambios Que queríamos cambiar Y eso El equipo no perdería Ni ritmo Ni nada Y ellos nos apretaron La mitad La segunda mitad De la segunda parte Y jugaron En nuestro campo más Pero si nosotros Hubiéramos ahí Un poquito más tranquilos Con balón Sobre todo Y aguantando Balón un poquito más Podríamos hacer Mucho más daño Tan como has comentado Que quizá hay momentos Del partido Que os falta Más tranquilidad Con el balón O más soluciones Verticalizar un poco más Hoy en la segunda mitad Hasta la entrada De Sergio Gil Ha estado faltando Eso al equipo Pero cuando ha entrado Sergio Habéis capeado Un poco el temporal ¿No? Sabíamos Que vamos a tener problemas Si Ángel no puede aguantar Ahí Yo pensaba Que Ángel va a aguantar Más Ahí Y por poquito más Por delante De los medios centros Pero le faltaba Le faltaba chispa Le faltaba Se notaba Que últimamente No entrena A todos los entrenamientos Con nosotros Pero también Ha hecho un desgaste enorme En primera parte Sobre todo Y después Poniendo un jugador En este sitio Donde hemos querido Hemos otra vez Volvió a tener Un poco de control Y de los pases Y bueno Que hemos también tenido Algunas claras nosotros Yo no diría tanto Yo sé que nos interesa Siempre a vosotros Pero Y contrario juega Y nosotros hemos hecho Hoy méritos Para ganar el partido Y hemos ganado merecido Ranco Sergio Gil Cuando ha salido En la segunda parte ¿Te ha gustado Lo que ha aportado Al equipo? Mira Sergio Gil Es una parte de equipo Y siempre cuando equipo Juega como conjunto Y cuando hace Como ha hecho Hoy el esfuerzo Que ha hecho Y el resultado Es en nuestro favor Y Sergio Gil Es como uno de los todos Ha hecho su trabajo Muy bien hoy Como los demás Y por eso Llevamos tres puntos De este campo difícil Hola Arranco Buenas noches Me gustaría que me Contases como estás viendo A Eric Morán En su adaptación a Zaragoza Y bueno Ya ha estado muy bien Y en general Como valora su temporada Bien 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 Bueno A ver Ya estamos aquí En casa De Eric Ya puedo hablar más Que la pregunta anterior Eric Eric es un chico fantástico Con una calidad Ya se nota La escuela De Atletic Y Le faltó un poco Para que se adapte A nosotros todos Sobre todo en principio Y bueno Yo creo que Eric Está a gusto Que se ve Que Eric está jugando Disfrutando Disfrutando Jugando el fútbol Y yo creo que eso Que hemos visto hoy Que no es todo De Eric Eric puede Puede más Y tiene que dar más Pero de momento Estoy contento con él Ranko la verdad Que la lesión De Ángel Te trastoca mucho Que es lo que tiene O que es lo que se prevé Que pueda tener Mira Ángel estaba Semana pasada Estaba bastante tieso Tenía problemas Que tenía antes En principio Con los adductores Y por Bueno Por la preventiva De todo Que Ángel no entrenó La mitad de semana Entrenó solo Primer día de la semana Entrenó con nosotros Y bueno Que ha hecho Ya a Ángel Le toca hacer las cosas Que no ha hecho en la vida Y bueno Mientras el cuerpo No se adapta En esos movimientos En esas carreras Más largas Que Ángel Ha hecho toda la vida Pues le va a costar Un poquito más Y va a sufrir Un poquito más Pero lo importante Para Ángel Y para el equipo Es que él está dentro Que está a gusto Que juega bien Que hace cosas Bastante Bastante bien Y que puede hacer Mucho mejor Todavía le queda Le queda más Y eso es lo más importante Que siempre Ángel da Eso que quiero de él Hablando de Ángel Importante Que el gol De hoy sirva Para sumar tres puntos Lo venía buscando Durante toda temporada En el remate Se le estaba echando En falta Un poco a Ángel Y hoy Ha podido sacar Esa espina Bueno Siempre es bonito Cuando marca Sobre todo Un jugador Que vino por marcar Todos que no es su posición Habitual Que no es su posición Nato Pero le está haciendo Muy bien Y como digo El resultado Siempre viene después Un buen trabajo Y Ángel Está hoy premiado Y Ángel Y equipo Están premiados Por eso Que Ángel Merece eso Ya varias semanas Y Ángel Y Ángel Y Ángel Y Ángel Y Ángel Lo